Hola, yo me llamo Claudia Gómez, soy natal de Colombia, mi ciudad es Cali, vine aquí el primero de mayo del 2006, mi propósito de venir aquí a los Estados Unidos es porque quiero expandirme por mi pequeño negocio que tengo en Colombia y en mi país en este momento no está muy bien económicamente, entonces decidí bien ir para acá. Escogí la ciudad de New York porque he oído muchas amistades, mucha gente que ha viajado de aquí para mi país, que el mejor lugar para hacerse un poco de dinero encuentra mejores facilidades y es una ciudad excitante, es New York, por eso decidí venir para acá, para esta ciudad. Aquí en este país no tengo ninguna familia, en mi país me queda mi hermana, somos una familia pequeña, mis padres, que estos son mis padres, mi mamá, mi mamá, este es mi padre, ya ellos dos son fallecidos y me queda mi hermana, esta es mi hermana y esta es mi mamá, son los que están viviendo allá en Colombia, mi mamá allá falleció y si tengo primos, tías, tíos, pero en ese país no tengo a nadie, toda mi familia está en Colombia, entonces estas son los pocos que traje de allá de Colombia y este es el centro que mi padre maneja, manejaba, ya no es, esta es mi casa, mi barrio, esta es mi madre con mis sobrinas, esta es mi madre, mi padre, estos zapatos es para mi hijo de mi sovina, tiene cuatro años, es bello, es muy inteligente el niño, va a cumplir cuatro años y ya lo pusieron, ya está en pre-kínder, mando ropa, ropa para ellas, medias, ropa para mi hermana, lo genera cada año, les mando cositas a ellas, a ellas, aquí le mando un maletín a mi sobrido que le gusta, Toy Story, Spiderman que es el fanático número uno, el Spiderman, que quiere ser doctor, mecánico para que estudie las tablas, carritos, rompecabezas de Spiderman, bolas, crayolas, otro Spiderman, crema de dientes de Spiderman, todo Spiderman. Yo llamo a Colombia todos los domingos o a veces dos veces en la semana, llamo a mi hermana, porque mi hermana no anda bien de salud, tiene problemas con mis sobrinas, a ver cómo está, más que todo es para saber cómo está mi hermana porque pues es mi única hermana y ella mantiene con mucho problema con mis sobrinas que ya son bastante creciditas, cada una son independientes, tienen sus trabajos pero no dejan de darle dolor de cabeza. Cuando yo llegué a este país, lo que me sorprendió cuando llegué a este país es la cantidad de coches, porque en Colombia hay coches, o sea carros, pero no se estacionan en la calle, las calles son vacías, pues yo decía todo el tiempo en las calles hay carros. También es la diferencia aquí es en el Londres, el lavado de la ropa en nuestros países se dice lavadero y se lava a mano y se extienden en las partes de atrás de las casas, se extienden en cuerdas y se secan al nivel del aire o del sol. No me doy para el trabajo, bye. Bye. Gracias a Dios estoy trabajando en una oficina que limpio oficinas de doctores, de cardiólogos. Ellos son cuatro hermanos, tres son doctores y uno maneja la parte administrativa. Dos son cardiólogos y el otro son gastroenterólogos, limpio sus oficinas. En esas oficinas también trabajan doctores de los pies, trabaja medicina interna, medicina general, trabaja personas que ven los pies, también trabaja dietistas, también ahí se hacen test de medicina nuclear, de bond density, se hacen electrocardiogramas, se hacen sonogramas. Ese es el segundo piso que originalmente siempre limpio yo, que son mis doctores y ahí trabajo con los doctores Gollians. Tengo que ir de la misma porque es un edificio que tienen ellos, el tercer piso también lo limpio. Ellos son limpio para doctores que son urólogos, dermatólogos, doctor de los ojos, oncólogos y doctores de cirugía plástica. Ahí yo también trabajo para limpio todos los días. Trabajo de lunes a viernes ahí donde ellos, de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hay veces yo me tengo que quedar más tarde porque tengo que ayudar a hacer cuando hay reuniones de los doctores, con las compañías de las farmacéuticas, entonces para la comida, para lo que ellos necesiten. Entonces me dicen, te puedes quedar una hora esta, dos horas estas y me quedo bueno porque me gano más dinerito. Que si yo me imagino que me voy a retirar aquí, pues lógico, yo me voy a retirar aquí, yo voy a trabajar aquí hasta lo que ya más, hasta lo que me dé las fuerzas, hasta donde pueda trabajar. Si tengo fuerzas hasta los 80, 90 años, aquí estaré. Y mi meta final aquí en los Estados Unidos es conseguir el buen dinero para montarme mi buena empresa en Colombia, aunque no sea para mí, sino para mi único hijo que tengo. Y que quede bien él económicamente y hacerme ciudadana estar allá cuando está haciendo calor, cuando está haciendo frío. Los meses de frío me voy a Colombia y me estoy el tiempo del frío allá y vuelvo cuando está el tiempo de primavera y verano. Porque usted sabe que cuando envejece uno los huesos se van poniendo más fríos y de todas maneras le agradezco al joven por la entrevista y esa es nuestra vida de inmigrantes, de venir a este país y tratar de hacerlo mejor y cumplir nuestras metas. Gracias por la entrevista y espero que a todo el que la vea le guste. Ok, gracias. Gracias.